Tienes idea de lo vergonzoso que es para mí tener que arrestar a mi hermano una y otra y otra vez? Quizá deberías dejarte arrestar a tu hermano una y otra y otra vez. ¿Crees que todo esto es una broma? No, no creo que... ¿Es esta la marca que quieres dejar? Vale, mira, quizás hay una manera de que puedas pasar la seguridad al no ser un bioterrorista. Parece que ya has empezado a acostumbrarte a tus nuevos síntomas. ¿Sí? Claro, lo único malo de ellos es que... No, creo que son jodidamente increíbles. Vale, ya lo tengo todo pensado. Llegamos a la ciudad, pasamos por el Space Needle, siempre he querido verlo, y regresamos a casa a salvar vidas. ¿Te das cuenta de que cuando lleguemos a la ciudad hay posibilidades de que, ya sabes, nos ataquen?